¡Gracias! 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 ¡Mono azul! ¡Mono azul! ¡Bien! 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 ¡Mono Morado! ¡Bien! 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 ¡Mona Naranja! 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 ¡Mono Amarillo! ¡Mono Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Morado! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos, pequeños! ¡Entren! ¡Aquí están los huevos sorpresa! ¡Hola! 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 ¿Están preparados para abrir los huevos sorpresa de uno en uno? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me elegiste! ¿Qué habrá dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¡Abrimos el huevo morado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abrimos el huevo morado! ¡Uno! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrir el huevo rosa! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gallo! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo negro! ¡Negro! ¡Genial! ¡Vamos a abrir el huevo negro! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Vamos a abrir el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una gallina! ¡Abrir! ¡Bien! ¡A mí! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Abramos el huevo naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo amarillo! ¡Abramos el huevo amarillo! ¡Y ahora! ¿Quieren ver lo que hay dentro? ¡Abramos el huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pollito! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieren saber lo que hay dentro del huevo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Abramos el huevo azul! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡A ver! ¿Qué esconde el huevo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un pato! ¡Bien! ¡Y ahora juguemos con los animales! ¿Cómo hace el gallo? ¡Qué quiere aquí! ¡Qué quiere aquí! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Ahí viene el lubilá! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Es sábado hay que bailar! ¡Tu mano derecha aquí! ¡Tu mano derecha allá! ¡Agítala! ¡Así asá! ¡Volteate sin parar! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Ahí viene el lubilá! ¡Ahí viene el lubilú! ¡Es sábado hay que bailar! ¿Cómo hace la gallina? ¡Co-co-co-co-co! La gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro ha puesto cinco ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete ha puesto ocho ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío, pío Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi papi Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac, cuac Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y cuatro patitos vio regresar No sé ¡Gracias!